¿Cómo están queridos amigos? Paso por aquí para darles un importante análisis para todos los fans de Matthew Perni. En estos días se ha conocido que tras la muerte del actor tan importante y tan querido en el mundo entero, se han destapado una serie de noticias que tienen que ver con que de repente habría estado consumiendo drogas y que se las habrían administrado nada más y nada menos que sus médicos y sus asistentes. Pues tengo la carta natal del actor y paso a explicarles por qué está ocurriendo este destape, para que aprendan un poco más de Mercurio Retrógrado. Resulta que Mercurio, el planeta de la comunicación, el planeta del pensamiento, el planeta del análisis, está retrogradando, está investigando en el ascendente del actor. El actor es ascendente Leo y además Leo es la fama, es un personaje que no solamente es Leo, ascendente Leo, sino también es una persona que en su momento brilló y obviamente es uno de los personajes más queridos. Cuando Mercurio retrograda, Mercurio comienza a investigar porque se le conoce como el periodista del Zodiaco, se le conoce como el investigador del Zodiaco, y le está retrogradando sobre lo que fue la vida. La vida es el sol en astrología y el ascendente es el cuerpo físico. Lamentablemente, en una carta natal hay casas astrológicas. Una de las casas astrológicas que tiene que ver con la forma de morir es la casa 8. En la casa 8 del actor, del desaparecido actor, tenemos al signo Pisces. En esa casa, en el momento de la muerte del actor, transitaba el planeta Saturno, Saturno, Karma, Cristo, Cementerio. Y Saturno estaba poniendo fin al tiempo de su vida. Dentro de la astrología, Neptuno es el planeta que está asociado a las adicciones. Resulta que ahora Saturno está retrógrado, quiere decir, está revisando el pasado de la muerte, sobre la casa de la muerte del actor. Un actor que supera adicciones como el alcohol, las drogas, que son enfermedades que están asociadas a Neptuno. ¿Cuál es el signo que tiene conexión con estas adicciones? Pisces. Sin embargo, no necesariamente alguien de Pisces es alcohólico o es adicto. Donde tengas a Pisces en la carta natal y si tienes malos aspectos, pues podrías caer en adicciones. Lamentablemente, Matthew Perry tenía a Pisces en malos aspectos en su carta natal. Quiere decir que vino a esta vida a luchar contra el miedo al no reconocimiento emocional. Vino a esta vida a superar las depresiones. Pero ahora Saturno está retrogradando sobre esta casa astrológica con Neptuno para tratar de develar al mundo exactamente qué es lo que ocurría con él. Además, Saturno, que es un planeta kármico, al estar retrogrado en la casa de la muerte, saca a flote a los responsables que de alguna manera circulan en el mundo ofreciendo medicamentos a pesar de que los pacientes no pueden consumirlos porque los pueden llevar a la muerte. ¿En qué va a decantar esta situación? La luna negra está pasando por la casa de las comunicaciones del señor Matthew Perry. Quiere decir que van a aparecer informaciones sobre enfermeros, enfermeras y quizá se intente cubrir la situación. La luna del actor es escorpión. Esta luna significa que es una persona, que fue una persona que tenía mucha intensidad, que sentía con gran fortaleza todo lo que ocurría a su alrededor. Le afectaba mucho lo que pensaban los demás, quería ayudar a los demás a ser mejores, pero lamentablemente en algún momento de su vida no pudo superar la depresión y la ansiedad. Júpiter, por otro lado, está transitando por la carta natal en lo que fue la vida del actor por la casa de los amigos del pasado, con Marte. Marte y Júpiter pasando, sancionando a los amigos del pasado de Matthew Perry. Quiere decir, aquellos amigos que no eran sus amigos, aquellos amigos que le sacaban dinero, aquellos amigos que le daban medicamentos de manera ilegal, sabiendo que le podían hacer daño, en lugar de avisar a sus familiares. Además, Quirón, Quirón Herida, Quirón Quirófano, Quirón Penas, está pasando por la casa de las creencias de lo que fue en vida el actor. ¿Esto qué significa? Significa que esto es un aprendizaje para el mundo y esta situación se tenía que revelar. Por su parte, Plutón Retrógrado, que está en la casa de lo que fueron sus contratos, Acuario, quiere decir que Plutón Retrógrado está revisando el tipo de contratos, el tipo de acuerdos que tuvo Matthew Perry y de alguna manera lo llevaron a la muerte. Contratos desde acuerdos con los médicos, desde que quizá habían aprovechado de que él estaba vulnerable a nivel mental. Para el primero de septiembre, Plutón va a estar en el signo de Capricornio, donde el actor tenía la casa de la salud. Para esa fecha tendremos probablemente el resultado final. Me dirás, Rosa María, ¿se puede revisar la carta natal de alguien que partió? Se puede revisar cada día, porque uno puede irse en cuerpo físico, pero el alma permanece y continúan existiendo tránsitos sobre una carta, una carta que es una foto del espacio, la foto del espacio en el momento que nacimos. ¿Cuál es el aprendizaje que nos da el desaparecido actor? Por favor, indudablemente amarnos, a respetarnos. Me preguntarán, Rosa María, ¿por qué este video? Porque así como le pasó esto a este querido actor, en muchos lugares del mundo existen médicos deshonestos que manipulan a sus pacientes, los manipulan y los hacen consumir medicamentos que no deben. Existen músicos también, la música también viene de Pisces, que les dicen a sus amigos, oye, con esta música te vas a sentir mejor, pero también con la droga que la acompañe. Pero además, también existen otros personajes que son malos terapeutas y que manipulan a sus pacientes, que los utilizan y los llevan a cometer situaciones complejas, situaciones delictivas. Además de ello, quiero comentarles que el planeta Marte y Júpiter están en conjunción en el signo de Géminis. Quiere decir que los malos científicos, quiere decir que las personas con doble moral van a ir cayendo poco a poco. ¿Han visto cómo ha caído el acosador que tenía una periodista y le han dado cinco años de prisión? No solamente acosaba a esa periodista, acusaba a otras. Pues esa es la primera muestra que pone Saturno Retrógrado en Pisces. Saturno Retrógrado en Pisces, sobre los mentirosos, acosadores, personas que trabajan en temas de drogas, dealers, y todos aquellos personajes que vayan llenando el mundo de dolor, enfermedad. Pasaba por aquí para contarles lo que se viene para el querido y recordado actor de Friends que en paz descanse, Matthew Perry. Comparte el video con tus amigos y afectos. Y ya sabes, Saturno Retrógrado continúa en Pisces, karma para los mentirosos, mitómagos, narcotraficantes, dealers, y todos aquellos personajes de cuello y corbata o simplemente que deambulan por las calles ofreciendo a los jóvenes y a los adultos a matarse lentamente. Comparte el video con tus amigos y afectos. Cusco, nos vemos el día 24 de agosto en la charla. Retoma tu vida, sana finales, sana partidas y vuelve a empezar. Lima, cupos agotados. Cusco, nos vemos el 24. Tres veces nueve, veinte, veintiuno, diecinueve para inscribirte. ¿Quiénes pueden ir? ¿Te dejó la novia? ¿Perdiste el trabajo? ¿No puedes levantarte después de una decepción laboral, afectiva? ¿No manejas un duelo? ¿No manejas el dolor merecido? ¿No manejas la enfermedad? Esta conferencia es para ti. Corre la voz. Te veo pronto. Ya lo sabes. Así como sale a la luz el caso de Perry, aparecerán otros. Crímenes ocultos que salen a la luz. Culpables que salen a la luz. Mercurio sigue retrogrado en Leo. ¿Quién es Leo? Los famosos. ¿Qué rige a Leo? El Sol. ¿Quién es el Sol? Todo aquel personaje que brilló, como Perry. ¿Qué otro personaje es el Sol? Los príncipes, los reyes y los gobernantes, que aunque no lo merezcan, son como el Sol en astrología. Así que se agarren los presidentes de todo el mundo. No te pierdas el lunes el clima astral a las 10 de la noche. Ten un hermoso día. Comparte el video con tus amigos y afectos. Suscríbete a mi canal. Rosa María Cifuentes, canal oficial. Bye, bye.